Amigos de Ganadería.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector ganadero. Laura Arbizu tomó protesta como presidenta de la Federación de Médicos Veterinarios y Tecnistas, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo durante los casi 30 años de existencia del organismo. Adelantó que la perspectiva de género será parte importante de su plan de trabajo. Como parte de su plan de trabajo hacia 2025, la Secretaría de Agricultura y la ANETIF adelantaron que se enfocarán en promocionar el consumo de cárnicos producidos bajo el sistema TIF, esto a través de una mejor estrategia de comunicación. Al cierre de 2023, el consumo de proteína animal en México superó los 30 millones de toneladas, incluyendo carne de res, pollo, cerdo, huevo y leche. Para solventar la demanda fue necesario incrementar las importaciones en 5%, de acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. El GCMA también reportó que durante el año pasado, la autosuficiencia de granos y oleaginosas de nuestro país disminuyó hasta un índice de 53.1%, por lo que se debió traer del extranjero un volumen superior a los 32 millones de toneladas. En el Senado estadounidense fueron críticos y advirtieron que no se alimentará a los niños con carne falsa y con efectos desconocidos, esto al referirse a los cárnicos producidos en laboratorio. Gracias por acompañarnos en la breve del sector ganadero. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana.